Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno ¡Y te querés! Eh, eh, tremendo Ah, 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 ah Ven que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor Cuando te vi, mi corazón se quiso salir, no pude resistir, no me pude aguantar A tu mirada, enflujada, siente como mi cuerpo se quemaba Pero no me cabe duda, que tú eres mi locura Y tú me subí a la luna, oye, tú no sabes cuánto me gustas Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Tú me tienes loco, poco poco, como un sufro, como un loco Me enamoro, que patina el coco, solo te miran tus ojos Ay, déjame quererte, déjame tocarte, déjame abrazarte Oye, no seas así, dime que sí, solo quiero hacerte feliz Dame una oportunidad, mi vida, dame nada, no seas malita Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Así me gusta, así me gusta, así me gusta, así me gusta Con solo una mirada, tú me pones loco Con solo una mirada, tú me pones loco Con solo una mirada, tú me pones loco Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Así me gusta, así me gusta, así me gusta, así me gusta Con solo una mirada tu me pones loco, con solo una mirada me partira el coco Deje a mis ojos te vieron, mi corazón solo como un trueno amor Que lo quieras Y dígane Agárrate aquí Agárrate aquí